Captura la bandera. Captura banderas enemigas para anotar. Ah, un clásico. Capturen su bandera. Defiendan nuestra bandera. ¡Perdimos a un compañero! Los bombos están apagados. ¡Los resisten! El enemigo está en el caja, ¡no saludo! ¡No saludo! El enemigo tiene tu bandera Arrastramos al portador de bandera enemigo Miren, un portador de bandera enemigo Un regalo se aproxima desde los cielos El portador enemigo se ha mostrado Portador de bandera enemigo identificado Un aliado tomó la bandera enemiga Increíble desempeño, Spartan Encima de nosotros Portador de bandera enemigo identificado Vehículo terrestre en ruta El enemigo capturó la bandera Bandera enemiga en posesión de los aliados Tienen nuestra bandera Recupérenla Avistamos al portador de bandera enemigo El portador enemigo se ha mostrado Entrega de vehículo terrestre confirmada La bandera volvió a la base Fuera del peligro Me están hiriendo Un aliado tomó la bandera enemiga Y aquí vamos El enemigo recuperó su bandera Cúbrame Eres un artista Y este vehículo es tu pincel Me parece que esto es nuestro Un aliado tomó la bandera enemiga No queda mucha munición, Spartan El enemigo recuperó su bandera El enemigo recuperó su bandera Se acerca un avance Atención Artillería descendiendo desde la órbita Repulsor adquirido Hacia los cielos Hacia los cielos Desplegaron sus escudos Un aliado tomó la bandera enemiga Vaya arma tan confiable Jamás heater Jamás en caso de esta árbola Olvida Muchos dirigentes ¡Suscríbete! 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 Acumula la mayor cantidad de bajas para asegurar la victoria. Tome el equipamiento ¡Me están disparando! ¡Marqué a uno! ¡Los tangos se acercan! ¡Ganaste el liderato! ¡Tengan su cabeza abajo! ¡El enemigo está herido! ¡Están debajo de nosotros! ¡Ahí hay! ¡Fártanos! ¡El enemigo está herido de la victoria! ¡Se acercan! ¡Tenemos que... ¡OBJETOS DE PODER EN CAMINO! ¡Los enemigos se acercan! ¡Me están hiriendo! ¡Me están hiriendo! ¡Ganaste el liderato! ¡Los juguetes son nuestros! ¡Sobre escudo en camino! ¡Sobre escudo disponible! ¡Sobre escudo disponible! ¡Por allí! ¡Enemigos a la vista! ¡Hice algo de daño! ¡No puedes tocarme! ¡No puedes tocarme! ¡Hice algo de daño! ¡Tenemos! ¡Muchas! ¡Victoria! ¡Gracias!